Al niño bonito de la salsa, señoras y señores, con ustedes, Ismael Miranda. Para componer un son, que necesita un motivo, un tema constructivo, y cualquier inspiración. Para componer un son, que necesita un motivo, un tema constructivo, un tema genera inspiración. Cuando tengas el motivo, explícalo con el tema, así con ese sistema, nunca fallarás hermano, oye con tal inspiración, y sentimientos jugados. Óyelo bien Pero ponle todo lo que quieras Así, 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 así te compone un son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Pero ponle, ponle un poquitico de aquí a con Así se compone un son El corazón de un corinqueño Así se compone un son Aplícale un dulce sueño y tú verás lo que es el son Así se compone un son Así, 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 así te compone un son Así se compone un son Pero ponle, china, buena todo lo que quieras Así se compone un son Aplícalo a tu manera y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nació en La Habana Así se compone un son Y en Perú lo están gozando Así se compone un son En el callón lo están vacilando Así se compone un son Todo Oye que bailan mi rico son Así se compone un son Así, 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 así Así, así, así Así se compone un son Muy buenas noches, mi gente ¿Cómo estamos? Todo el mundo Lleva Y dice Dale Aníbal Dale, dale, dale Dale, 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 dale Y miray como lo viste ¡Yeah! A ti, a ti, a ti, a ti, te compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Pero ponle todo lo que quieras Así se compone un son El corazón de un corinqueño Así se compone un son Que se escuche sabroso Así se compone un son Así, 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 así Así, así Así se compone un son Así, así se compone un son Pero ponle, ponle, ponle todo lo que quieras Así se compone un son Aplícalo a tu manera y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Pero ponle, 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 ponle un poquitico de aquí, amor Así se compone un son Así se compone un son El corazón de un corinqueño Así se compone un son Aplícalo a tu manera y tú verás lo que es el son Así se compone un son Así se compone un son Ponle Todo lo que quieras Así se compone un son Lleva ¿Cómo está mi gente? ¡Chimbo! 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 ¡Tamos, Sandy! ¡Chimbo! ¡Chimbo!